Matadero Municipal. Claudio Romero, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, cuéntenos un poquitito cómo está la situación. Ha habido quejas de los vecinos del barrio Valle Nuevo, ex barrio industrial, sobre este matadero que funciona allí históricamente. Sí, está bueno lo de ex barrio industrial. De hecho, el matadero se le vendió la tierra con ese objeto, digamos, con la idea de hacer un matadero. Esto tiene años funcionando ahí. Y bueno, los usos residenciales fueron ocupando el barrio, fueron como acercándose a esta instalación, ¿no? Y naturalmente hoy la convivencia de un matadero con los usos residenciales que hay al lado es una situación de conflicto de intereses y de conflicto real en el uso del territorio, ¿no? Nosotros le pedimos al propietario del matadero que haga un plan de gestión integral, que mejore una serie de cosas, sin inversiones que sean demasiado altas en el sentido de seguir como... Si se hace una inversión muy alta, uno sigue como sosteniendo o impulsando la permanencia del matadero ahí. Entonces es más una forma de operarlo que mejore las condiciones en relación al barrio y a la relación con el barrio. Se genera una situación de ambigüedad en este punto. Entonces se le pide al titular del matadero que lo perfeccione, también se le están dando esperanzas de que pueda seguir instalado en ese lugar y no es lo que quieran los vecinos. Bueno, más que esperanzas, él tiene como un derecho adquirido en ese lugar, ¿no? Obviamente con limitaciones, ese matadero no va a poder crecer, no va a poder pasar de ser un matadero como es ahora local a un matadero con tránsito federal a otra categoría. Se le pidieron en su momento, unos pocos años atrás, inversiones muy importantes, como la planta de curadores fluentes, que están dando bien, ¿no? O sea, la planta en algún momento no anduvo bien, se mejoró, el certificado de cocapri están... O sea, la planta está andando bien, ¿no? Se le pidió un autoclave para el manejo de las vísceras, lo compró, está haciendo la obra edilicia que necesita para instalarlo, poniendo una caldera, se están haciendo cosas. ¿Usted puede comprobar en este punto que no esté tirando afluentes sin tratar al arroyo negro y posteriormente a la cuenca de Río Canquantrego Azul? Nosotros sabemos que la planta está andando, los certificados de la autoridad de aplicación en relación a eso están... ¿Por qué es el cocapri? Que es el cocapri. Presumimos que las cosas están bien, o sea, no hemos visto irregularidades en ese sentido. Hay cosas que mejorar, el galpón, la chatarra, por suerte, la están sacando, el lugar donde se hace el compostado de los contenidos estomacales no es el ideal, le estamos pidiendo que lo corra. Pero en el marco de este plan integral tiene que ver, digamos, con esta convivencia forzada, quizás para ambos, ¿no? Entonces, lo que sí conversamos con el propietario es la posibilidad de una reubicación y se mostró interesado, digamos, si generamos desde el Estado las condiciones para que esta reubicación no resulte excesivamente onerosa y que además le permita dar este salto de escala y tener un matadero con tránsito federal, la cosa podría funcionar. La verdad que tuvimos un muy buen diálogo con el propietario y él dijo, bueno, si ustedes me ayudan, vamos a por una relocalización. Ahora, dentro de las normas, el SENASA, donde está ubicado, no podría crecer. Para tener, digamos, un matadero que incluso se habla de la posibilidad de que haya uno comarcal que sirva para la gente de acá, del Agopuelo del Hoyo, tendría que tener otras características. No podría hacerlo ahí. Además, no tendría sentido que nosotros autoricemos un uso de ese tipo siendo que hay una ordenanza que le cambia el uso al barrio desde el 2010. Entonces, seguir propiciando, digamos, este tipo de inversiones en ese lugar casi sería incluso ir en contra de esa norma, de esa ordenanza que existe. En este mismo sentido, el año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente ante un pedido que había hecho el exgobernador Das Neves para un juicio referente a la contaminación que hacía el Bolsón de estas aguas de estos ríos. Se hablaba de la planta apuradora de Arsa contra el municipio del Bolsón, contra la provincia de Río Negro. ¿Se supo algo más? Yo no tengo información. De hecho, esto es un tema que se está instalando, digamos, siempre y tendría que investigar un poco más.